¿Cómo están amigos? Bienvenidos sean a este nuevo video del Así Es, en esta ocasión del Attack on Titan Tribal Games Un título también conocido como AOTTG, que sería como las siglas de este largo título Para que así no lo pronuncien tan mal como yo lo pronuncié en estos momentos Pero bueno, se hizo el intento Un título que fue creado por fans claramente, fue desarrollado por fanáticos En este caso fue Rivas, porque claramente dice el nombre de la aquí arribita del título del juego Aparte que deja sus dos redes sociales, en este caso tanto YouTube como Discord Ahí están los logos por si lo quieren apretar y seguirlo También saber si en algún momento va a sacar otro juego o que se yo, cualquier cosa Este título claramente vamos a estar probándolo y verificándolo También vamos a darle una calificación por sus gráficos y jugabilidad en el transcurso del video Y al final de este mismo, para así saber que tan bueno es este título Y bueno, también si a ustedes les parece divertido, les gusta, lo que sea También lo pueden probar, ¿por qué no? Aparte de eso, algo que sí tengo que destacar es que el juego se puede jugar sin internet Por lo tanto, eso es bastante bueno, ya que hay juegos que no se permiten jugar sin internet En este caso no es así, se puede jugar sin conexión Ok, vamos a ver qué tenemos al principio En este caso estamos en el menú principal, es lo primero que vemos Tenemos el modo historia, me gusta, el survival, perfecto Y el settings, que quiero ver la configuración, qué es lo que tiene En este caso podemos cambiar la sensibilidad Aunque les digo que si no conocen muy bien qué sería la sensibilidad O no saben qué es lo que van a hacer Mejor no lo toquen y lo dejen tal cual como están También podemos, en este caso, yo iba a decir optimizar Pero es como que modificar lo que serían los controles En este caso tenemos el joystick, un botón de acción es para pelear En este caso con la espada, empezar a apuñalar a esos gigantes Y también para utilizar los equipos En este caso los que tienen los soldados Para claramente proyectarse, volar y toda la cosa en sí Discúlpeme si no sé muy bien del tema como tal Pero sí me he visto el anime Pero es que se me olvida claramente Cómo se llaman los equipamientos que tienen estos mismos soldados Ok, vamos a retrocedernos Ya vimos mucho de la configuración La verdad una configuración bastante sencilla No está para nada mal tampoco Es como que básica Aquí ya estamos comenzando Puse la misión de Colosal Que sería como que la primera que está La otra dice Rock No sé muy bien cómo sería esa Pero después o en algún momento o en otro video lo probaremos Primeramente tenemos los controles Los cuales lo veo bastante sencillos Si se fijan responden muy bien Aquí estoy colocando mi dedo en el joystick Y la verdad me parece bastante bien Porque apenas tú avanzas El muñequito avanza Eso sí, apenas tú dejas de avanzar Quedan como unos dos segundos Que el muñequito sigue como que Intentando correr o algo así No sé por qué Me imagino que falta de optimización O de más empeño al juego Pero tampoco podemos exigir mucho Es un juego desarrollado capaz por una sola persona Y que haya creado todo esto La verdad no es para nada fácil Les digo que es complicado crear un juego Y más si eres tú solo Por lo menos si fueses que se yo Diez personas Ahí como que la cara de trabajo sería como que dividida Y por lo tanto saldría mucho mejor el título Ok, primero voy a verificar lo que serían los gráficos A primera impresión No es que te impresione mucho Porque son gráficos sencillos La verdad el piso Me hubiera gustado que le hubieran puesto un poco más de empeño Sin embargo Me imagino que le puso más empeño Fue a los muñequitos El Funko Se parecen más o menos a eso Pero un poquito más redondeado Pero bueno Son similares Me imagino que le puso empeño en cuanto al muñequito En cuanto a las casas No están mal Pero si se ve que le hace falta más resolución Y en cuanto al piso Si les digo que el piso está bien feo En cuanto al muro La muralla Es imponente La verdad que es bastante alta Muy alta Claramente hay que intentar no dejar pasar al colosal Y a los gigantes Así que está muy bien A los titanes Aunque llamar titán A uno que no tenga tantos poderes como tal No me conviene Sería más como un gigante Ok, la pared no está tan mal Pero bueno Juntando todo eso Para dar una calificación al juego como tal Voy a adelantarme un poco acá Porque quiero ver a uno de esos gigantes Y así poder dar una calificación aún mejor Aunque no lo consigo Ay, me vieron, me vieron Sí, me vieron Son bastante feos Aunque no llegan a intimidar tanto O sea, me dan miedo Pero no es algo de que los veo Y me pueda asustar Para nada En cuanto a los gráficos Le voy a dar un 7 Aunque estoy siendo muy optimista Aunque es complicado también hacer un juego solo Sí, le voy a dar un 6 El juego no está mal En gráficos puede que le haga falta un poco más Ahí ven que se quedó como que bugeado El, en este caso el titán, el gigante Tiene cuerpo de bebé Pero súper grande Y claramente no tiene partes No sé si los de la serie Del anime en este caso No tengan tampoco partes Pero bueno, no creo que deba Seguir hablando de eso en sí Esto lo tenemos que matar Pero ya será para después En cuanto a gráficos Sí, le voy a dar un 6 Pueden estar mejor Pero no lo juzgo Y en cuanto a la jugabilidad Me parece bastante sencilla Aunque claramente hay que adaptarse Poco a poco Para así saber Cómo es la cosa Le digo que en cuanto a la jugabilidad Me parece bastante sencilla En este caso el botón de la flechita Es para utilizar nuestro equipamiento Y empezar como que a proyectar Y volar Gindarnos de las paredes Y toda la cosa La verdad que los diferentes botones de acción Están muy bien hechos Los de pelear Este es para correr más rápido Es bastante cool Corre súper veloz Se me estaba acabando Lo que vendría siendo el equipamiento Aunque creo que se puede llenar solo No sé muy bien Ahí dijo que se gastó Pero ahorita como que está aumentando otra vez Así que en cuanto a la jugabilidad Me parece bastante bien Si se fijan es bastante sencillo Podemos aprender bastante rápido Le voy a dar un 8 de 10 Me parece una jugabilidad bastante práctica Bastante sencilla Muy intuitiva Aunque claramente no te explican Cómo es que se juega un tutorial Diciéndote Ah tienes que apretar este botón Para quindarte de esta pared Y poder cuchillar al no Pero vale la pena que intenten jugarlo Intenten matar a los gigantes Allá está el colosal Y pasen las misiones Las únicas que tiene Para así saber Qué tan bueno les puede parecer este título A mí me parece bastante bueno Para entretenernos claramente Así que ya saben En cuanto a gráficos 6 En cuanto a jugabilidad 8 Y la calificación final En este caso 6 y 8 Saquen la cuenta Sería 14 Sobre 20 Un puntaje bastante bueno Para un título Que la verdad Yo les diría Que vale la pena Que lo prueben Y así se diviertan un poco Ya que claramente Sin conexión Es un fangame Es algo nuevo Me parece bien Y bueno amigos Prácticamente este va a ser Todo el video Recuerden que si tienen alguna duda O alguna pregunta Me lo dicen aquí abajito En la caja de comentarios Recuerden suscribirse Darle manito arriba Compartir el video Con todos sus amigos Aparte de seguirme En mis redes sociales Que le van a aparecer En la pantalla Y ahora sí Nos vemos En la próxima Adiós Adiós